No te preocupes que olvídate solo en práctica, ticadáctico y ticadáctico solo en vlog Hey que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra de Puebla Crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si no lo has dejado si crees que los tigres vencerán al Puebla Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal, es muy importante que cuando te hayas suscrito actives la campanita de notificación Y bueno cracks, continuamos con la jornada número 4 de la Liga MX Con este gran partido, los tigres recibiendo al equipo de Puebla en cancha del estadio universitario Partido que se jugará a las 9pm, hora del tiempo del centro de México Cracks, en este partido tanto el equipo de tigres como el equipo de Puebla tratará de mantener el invicto Y también de sacar los 3 puntos ya que pelean la parte máxima de la tabla general Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de tigres, el equipo del Tuca Ferretti Equipo que llega con bastantes dudas ya que los últimos 2 partidos que ha jugado los ha empatado Cracks, los tigres comenzaron bastante bien goleando al Necaxa Pero en estos últimos 2 encuentros que tuvieron no le han pasado nada bien Y es por ello que ahora cuando se enfrenten al equipo de Puebla tratarán de sacar los 3 puntos Por su parte el equipo de Puebla aparece como la sorpresa de este torneo Guardianes 2020 Así es cracks, el equipo de Puebla, los poblanos aparecen en la parte alta de la tabla general Acumulando actualmente 7 puntos Cracks, lo crean o no, el Puebla actualmente es segundo lugar de la tabla general Solo por debajo de las Águilas del América Dando hasta el momento un buen torneo Ya que la jornada pasada fueron al estadio Akron y se trajeron los 3 puntos cuando le ganaron a las Chivas Y ahora tratarán de hacer lo mismo cuando visiten al equipo de tigres Tratar de robarle los 3 puntos del estadio universitario Y bueno amigos, el partido entre tigres y Puebla podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar si te sirvió Y nos vemos para un próximo video